Buenos días a todos, ¿cómo están? Les cuento que estoy en mi universidad y no se imaginan la pena que me da grabar acá, estoy acá y estoy como escondida al lado de los baños. Hoy tenemos un día súper interesante, así que decidí bloguear y creo que con hoy van a entender un poquito cómo es mi vida de youtuber, estudiante, hija, etc. Bueno, ya salí de clase y ahora voy corriendo para el evento porque voy un poquito tarde. Literalmente me acabo de cambiar el baño de la universidad, como pueden ver. Y ahorita me toca salir así con botas altas y media vela y vestido, qué vergüenza. Bueno, ya estoy en el carro, no se imaginan el oso de salir así, o sea, unas niñas se rieron y yo... Entonces, bueno, me monté al carro y ya estamos como a cinco minutos. Aquí pueden ver lo que alcancé a hacer en el baño de la universidad. Y vamos a un evento de maquillaje y yo a llegar como... Pero bueno, estoy emocionada. Acabo de llegar, es el evento de Benefit. Qué emociona, así que vamos a entrar a ver. Bueno, les cuento que acabo de llegar y miren con quién me encontré. ¡Hola! Ella es Laura Mejía, vayan a seguirla en su canal de YouTube, en sus redes, es preciosa. Y llevamos hablándonos un tiempo. Ya por fin nos conocimos. Sí, estamos muy emocionadas. Estamos esperando este día demasiado, no vemos la verdad que ahora viernes para vernos. Además, llevamos toda la semana hablando por WhatsApp como, ¿dónde estás y que estás a poner? Y ya llegaste y ¿dónde? Pero sí, les voy a mostrar un poquito de todo y las chicas que están acá también acompañándonos. Llegamos muy puntuales. Sí, llegamos súper puntuales, no ha llegado nadie. Sí, no llegan a nadie. Sí, no llegan a las personas. Miren estas hermosuras. Aquí ya ellas llegaron súper temprano y les tengo que contar una historia de Sara. Cuéntales tú. Bueno, lo que pasa es que yo a Maki la sigo desde antes de crear mi canal, desde sus primeros videos. Y cuando ella llegó a los 2000, o sea, 2000 suscriptores. Hace 6 años. Hijo como, yo sé que crecer es súper difícil, entonces voy a recomendar canales. Y yo, Maki, por favor, recómbita. Yo tenía 100 suscriptores y subí de 100 a 300 y yo no lo podía creer. Y la autora es Maki, entonces... Yo soy Tati Primaeme y le tengo que ir a Instagram. Ah, bueno, síganla. Súper liga. Sí, les puedo. ¿Cómo? Sí, yo dije Sara. Ah, bueno. O sea, para ya, ya hoy que estoy en solo, ya no subo 200, sino como menos 1000. ¡Hola! Pero bueno, les voy a mostrar un poquito el lugar. Está súper lindo. Aquí nos recibieron con estos cocteles. Y miren estas chaquetas tan espectaculares. ¡Miren! Aquí está la mía. ¿Cómo están? Miren con quién me acabo de encontrar. Muéstrales tus labios. ¡Wow! Estamos aquí como en este bus galáctico, entonces ella ya empezó. Yo no sé si me vayan a quedar tan bien como a ti. A ella le queda bien todo. Con una chaqueta como esta. Yo sí creo. Vayan a seguirles hermosas. ¡Era la mía! ¡Súpervenidos! En serio, te seguí en Instagram y soy adicta. O sea, yo quiero... Este es como mi Instagram Go. Mi usuario para que te digan. Anyum es el súper, súper recomendado. Miren quiénes llegaron. Oye, sí, hace mucho. Pero yo no he estado en un evento así. Es verdad. En Los Ángeles, ¿no? A Los Ángeles. En Los Ángeles. En Los Ángeles suelen sentir con... Y miren qué impresión. Son idénticas. Casi, casi saludo aquí como... Es verdad. El pelo es lo único que las diferencia. Ush, miren mis dientes. Se ven muy chistosas. Bueno, les iba a contar que... Miren la chaqueta que nos dieron. Ya todas estamos con nuestras chaquetas. Son súper galácticas. Yo me las imaginé por alguna razón rosadas. Por Benefit. Entonces, bien vine con una pinta más o menos que cuadrara. Pero no estaba preparada para esto. Pero igual está súper bonita. Totalmente de acuerdo con ustedes. Con la Bones. Muy bien, ya que estamos listos para iniciar nuestra misión... Queremos comparar... Miren las gamas que nos acaban de dar. Están geniales. Yo estoy en el otro lado. Miren qué lindas. Me encantan. Y ya estamos aquí. En el evento. Todo se ve genial. También nos dieron un kit secreto. Y... ¡Qué interesante! ¡Chévere! ¿Quién con hielo? ¿Quién con hielo? ¡Chévere! ¡Muy bien! ¡Está delicioso! ¡Sí! Bueno, nos acaban de mostrar el producto. Y miren, esta es la brocha. ¡Cami! Aquí hay una queen. ¿Y dónde están las demás queens? Me perdí a la queen. Aquí encontré otra queen. Y otra queen por aquí. ¿Dónde está Nancy? Bueno, ahora salgo encartadísima con todo esto. Porque ya tengo que salir corriendo para un almuerzo con mi papá. Ya les cuento de eso. Pero bueno, ya me tengo que ir. Ya voy en camino. No se imaginan la locura. Me tocó otra vez cambiarme aquí en el carro. Y bueno, me puse esto. Para quedar como más acorde a la ocasión. Ahorita ya les cuento de qué es. Pero el problema es, está lloviendo terrible. No sé si notan. Y yo estoy como que sudo. ¡Ay, Dios mío! No sé si notan, pero se están inundando las calles. Y justo hoy ya voy tarde. Bueno, ya terminamos el almuerzo. Todo súper rico. Yo llegué muy tarde. ¡Qué pena! O sea, ya todos se fueron. Y yo hasta ahorita ya estoy saliendo. Pero vinimos aquí al club El Nogal. Todo súper bonito. Mi papá se tuvo que ir rapidísimo a una reunión que tenía. Ay, no, mi papá es lo más lindo. Y es que él es tan vicioso y tan inteligente. Y no sé, yo lo amo. Entonces sí, estábamos celebrando eso. Como ya les dije, su segundo doctorado. Lo mejor de todo fue cuando le dijeron como bueno. Y calificación magna cum laude. Casi se pone a llorar. Mi papá no lo puede controlar. Hay que felicitarlo por Instagram. Vayan a decir, oye, él se muere cada vez que alguien le pone un comentario, un like. Él de verdad los ama a ustedes. Y ustedes que le dicen que es la estrella de los vlogs, él ya se lo cree. Miren, vayan y síganlo. Bueno, y seguimos con mi día que está loquísimo. Así que ahorita voy a ir a la casa como a reposar un poquito y a seguir. Porque me toca hacer unas cositas ahí en el computador. Y luego por la noche creo que vamos a salir. Porque ustedes saben que muchas youtubers de Medellín vinieron aquí a Bogotá. Entonces creo que voy a salir con ellos. De pronto voy a mostrarles algún lugar. Bueno, ya, ya me voy. Bueno, les cuento que después de ese almuerzo no seguí vloggeando. Porque estoy ayudando a mi papá a hacer unas cosas. Luego llegué a la casa. Luego nos reunimos con Lau. Comimos pizza. Y vinimos aquí al 85. No sé si pueden ver. Pero estamos aquí en un restaurante. Algunos youtubers. Y vamos a ir a rumbear a celebrar los 5 millones de Kika Nieto. Entonces ya les muestro ahorita con quienes estoy. Entonces sí, vamos a ir a rumbear. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!